Muy buenas tardes, espero se encuentren bien damos inicio, vamos dando inicio a esta sesión del club de lecto tejeduría que hemos venido organizando a lo largo de este año desde mayo entonces vamos a continuar con la lectura de Bartleby el Escriyente les muestro acá mi edición de Ataraxia si algún día la consiguen o la que tengan a la mano pues les puede servir para leer y releer las veces que ustedes gusten mientras acuérdense que ustedes van trabajando y tejiendo alguna labor o una mochila en su defecto la que les estoy enseñando por medio de los tutoriales y el taller de mochilas espero pues también lo complementen con estas sesiones de lectura en voz alta entonces vamos a continuar espero les agrade la sesión de hoy puedan disfrutarla puedan prepararse para escuchar un rato la siguiente parte de Bartleby y que ustedes pues lo lean al ritmo que gusten entonces vamos a empezar y no nos olvidemos que al final no sé si en esta sesión o en la próxima vamos a tener un cierre de este libro con poesía entonces voy a compartirles unos dos o tres poemas para cerrar la lectura de este libro de Herman Melville les iré contando en la próxima sesión cuando terminemos con cuál vamos a continuar para darle continuidad a estas sesiones grabadas virtuales del club de lecto tejeduría entonces vamos a iniciar pero cuando la manzana del resentimiento creció en mí y comenzó a tentarme con relación a Bartleby yo la agarré y la lancé lejos ¿cómo? bueno simplemente recordando la ordenanza divina un nuevo mandamiento yo os doy que os améis los unos a los otros sí esto fue lo que me salvó más allá de cualquier otra consideración la caridad opera con frecuencia como un principio sabio y prudente como un salvavidas para quien la posee los hombres han cometido asesinatos por celos por ira por odio por egoísmo por orgullo espiritual pero ningún hombre que yo sepa ha cometido un asesinato diabólico por cuenta de la dulce caridad si no puede encontrarse un motivo mejor entonces el interés propio debería bastar para encauzar a todos los seres en el camino de la caridad y la filantropía por lo demás en aquella ocasión particular yo luché por aplacar mis sentimientos de exasperación hacia el escribiente tratando de ponerme en su lugar pobre hombre pobre hombre pensé no tienen mala intención además ha sufrido bastante y debe perdonársele me propuse inmediatamente ocuparme en alguna otra labor y al mismo tiempo aliviar mi abatimiento dejé el asunto para que se resolviera solo en el curso de la mañana en el momento en que Bartleby lo considerara mejor él por su propia cuenta saldría de su guarida y comenzaría a caminar decididamente hacia la puerta pero no pasó media hora después de las doce Turki comenzó a inflamar su rostro a volcar su tintero y en general a conducirse de manera estrepitosa Nipper se apaciguó en el silencio y la cortesía Ginger Nut devoró su manzana del mediodía y Bartleby permaneció de pie frente a su ventana en una de sus ensoñaciones más profundas ante el muro de ladrillos ¿podrá creerse? ¿debo reconocerlo? esa tarde abandoné el despacho sin decirle una sola palabra pasaron varios días durante los cuales en mis ratos libres yo leía un poco el libre albedrío de Edwards y la doctrina de la necesidad de Priestley dadas las circunstancias estos libros me resultaban de gran ayuda poco a poco me fui convenciendo de que mis problemas con el escribiente venían predestinados para mí desde la eternidad y que Bartleby me había sido enviado por algún misterioso propósito de la sabia providencia incomprensible para un simple mortal como yo sí Bartleby quédese ahí detrás de su biombo pensé no le hostigaré más es tan inofensivo y silencioso como cualquiera de esas viejas sillas en últimas nunca me encuentro tan cómodo como cuando sé que usted se encuentra allí finalmente lo veo lo siento he logrado penetrar el propósito predestinado para mi vida estoy contento otros podrán tener metas más altas pero mi misión en esta vida Bartleby es proveerle a usted de una habitación en esta oficina durante el tiempo que usted mismo considere necesario creo que esta sabia y bendecida manera de ver el asunto se habría mantenido de no haber sido por los comentarios innecesarios e indolentes que me hacían mis colegas cuando visitaban mi despacho bien es cierto que en ocasiones la fricción constante de los intransigentes desgasta incluso las mejores intenciones de los generosos aunque pensándolo bien no era extraño que las personas que entraban a mi oficina quedaran confundidas en el particular aspecto del inaprehensible Bartleby y así mismo se vieran tentadas a soltar alguna observación siniestra con relación a él una vez un fiscal que tenía asuntos conmigo fue buscarme a mi oficina y al no encontrar más que al escribiente decidió interrogarle para conseguir de él información precisa acerca de mi paradero sin prestarle atención Bartleby se mantuvo de pie inamovible en la mitad del salón así que después de contemplarlo un rato en esa posición el fiscal se marchó sin más información que la que tenía antes también cuando tenía lugar una audiencia y estaba el despacho lleno de abogados y testigos y las labores bullían un ajetreado hombre de leyes al ver a Bartleby totalmente desocupado pidió que lo llevaran a su oficina la del hombre y le dieran algunos documentos para trabajar en aquella ocasión Bartleby declinó tranquilamente y se mantuvo igual de ocioso que antes entonces el abogado le miró fijamente y luego se dirigió a mí y qué podía yo decir finalmente me di cuenta de que en el círculo de mi profesión corría un rumor con relación a la extraña criatura que yo mantenía en mi oficina esto me preocupaba mucho y en cuanto se me ocurrió que pudiera resultar siendo un hombre longevo ocupando largo tiempo mis habitaciones desafiando mi autoridad confundiendo a mis visitantes tiñendo de escándalo mi reputación sentado sentando un ambiente de tristeza general en mi despacho manteniéndose sano hasta acabar con sus ahorros pues era poco probable que gastara siquiera cinco centavos al día y al final tal vez sobreviviéndome reclamando la posesión de mi oficina en virtud de su ocupación permanente con esas ideas oscuras agolpadas en mi cabeza cada vez más y más y con mis amigos entrometiéndose continuamente con sus comentarios insidiosos acerca del ente que habitaba mi propiedad entonces digo operó en mi un gran cambio decidí hacer acopio de todas mis facultades y deshacerme para siempre de ese íncubo insoportable pero en lugar de elaborar algún plan complicado sin embargo con miras a este propósito inicialmente solo le insinué a Bartleby la conveniencia de su salida permanente en un tono sosegado y serio encomendé esta idea a una detenida y madura consideración de su parte pero después de tomarse tres días para meditarlo me expuso que su decisión original no había cambiado en suma que todavía prefería quedarse conmigo ¿qué debo hacer? me preguntaba a mí mismo abotonando mi saco hasta el último botón ¿qué debo hacer? ¿qué me corresponde hacer? ¿qué me dicta mi conciencia acerca de mis deberes para con este hombre o más bien este fantasma? tenía que deshacerme de él debía irse pero ¿cómo? ¿lo expulsarás a patadas? ¿a ese pobre pálido y pasivo mortal? ¿echarás a empujones por la puerta a una criatura tan indefensa? ¿te deshonrarás con semejante crueldad? no no lo haría no podía hacerlo antes optaría por dejarlo vivir allí hasta que se muriera y después yo mismo enterraría sus restos entonces ¿qué harás? por más que lo persuadas no se moverá tus sobornos los deja debajo del pisapapeles de tu propio escritorio en suma está bastante claro que él prefiere aferrarse a ti tenía entonces que tomar una medida severa inusual que de seguro no lo harás arrestar condenando su inocente palidez a un calabozo y bajo qué cargos harías tal cosa ¿acaso es un vagabundo? ¿cómo? ¿un vagabundo? ¿un trashumante que se rehúsa a moverse? es precisamente porque no es un vagabundo que buscas hacerlo pasar como uno es demasiado absurdo ya lo tengo no puede sostenerse por sí solo de nuevo te equivocas es indudable que sí se sostiene por su cuenta y esa es la única prueba incontestable que puede dar un hombre de que posee los medios para hacerlo no se diga más entonces puesto que él no renunciará yo debo renunciar a él trasladaré mi oficina me mudaré a otra parte y le daré un aviso formal de que en caso de encontrármelo en mi nuevo domicilio procederé legalmente en su contra en calidad de invasor actuando de este modo al día siguiente decidí abordarlo me parece que este despacho se encuentra muy lejos de los juzgados y el aire es desagradable en pocas palabras me propongo trasladar mi oficina la próxima semana y ya no requeriré más de sus servicios le estoy diciendo esto ahora para que se busque un nuevo sitio no respondió nada y nada más se dijo el día señalado conseguí las carretas y los hombres me dirigí a mi despacho y puesto que tengo pocos muebles todo fue retirado en cuestión de unas pocas horas entre tanto el escribiente se mantuvo de pie tras el piombo que yo había ordenado que fuera la última cosa en retirarse fue removido y cuando lo plegaron como un folio enorme le dejaron como el ocupante inmóvil de una habitación vacía yo me quedé parado en la entrada observándolo mientras sentía que algo dentro de mí me reprendía ingresé de nuevo con la mano en el bolsillo y con el corazón en la boca adiós Bartleby ya me voy adiós y que Dios le bendiga y tome esto dije poniendo algo en su mano pero se cayó al suelo y entonces es extraño decirlo me vi descorazonado por aquel de quien tanto anhelé deshacer ya instalado en mi nuevo predio durante uno o dos días mantuve la puerta cerrada con llave y me inquietaba ante cualquier ruido de pasos en los corredores cuando volvía a mi oficina después de ausentarme aunque fuera un rato me detenía en el umbral de la puerta por un instante y escuchaba atentamente antes de insertar la llave pero estos miedos eran innecesarios Bartleby nunca volvió a acercarse a mi pensé que todo iba bien hasta que un extraño vino a visitarme perturbado preguntándome si era yo la persona que hasta hace poco había ocupado las oficinas del número X de Wall Street lleno de malos presentimientos contesté que lo era entonces señor dijo el extraño que resultó ser un abogado es responsable por el hombre que dejó allí se rehúsa a realizar copia alguna se rehúsa a hacer cualquier cosa dice que prefiere no hacerlo y se rehúsa a abandonar el edificio lo siento mucho señor dije yo con aparente tranquilidad pero con un secreto temor pero realmente el hombre al que se refiere no es nada mío no es ni mi allegado ni mi aprendiz como para hacerme responsable de él por piedad señor ¿quién es él? yo ciertamente no puedo responder no sé nada acerca de él antes lo empleé como copista pero hace mucho tiempo que no trabaja para mí lo pondré en su lugar entonces buenos días señor pasaron varios días y no volví a saber más y aunque por momentos sentí el impulso caritativo de ir a ese lugar y ver al pobre Bartleby aún así un cierto pudor no por no sé qué me obligaba a contenerme ya terminó todo con él pensé al fin luego de que pasara otra semana sin que me llegara más información pero arribando a mi oficina al día siguiente encontré varias personas esperando en mi puerta con un alto grado de nerviosismo es él ahí viene gritó el que estaba delante a quien reconocí como el abogado que había ido a visitarme antes debe llevárselo lejos señor ahora mismo exclamó un tipo gordo entre ellos avanzando hacia mí y que yo conocía por ser el dueño del número X de Wall Street estos caballeros arrendatarios míos no lo pueden soportar más el señor B señalando al abogado lo ha echado de su oficina y ahora insiste en deambular por todo el edificio sentándose en los pasamanos de las escaleras durante el día y en las noches durmiendo en el portal todo el mundo está preocupado los clientes están abandonando las oficinas algunos temen algún tipo de disturbio debe hacer algo y sin demora espantado ante esta calamidad retrocedí y con gusto me habría encerrado con llave en mi despacho en vano les insistí en que Bartleby no tenía nada que ver con mí no más que con cualquier otra persona en vano pues yo era la última persona conocida en haber tenido algún tipo de relación con él y por ello me hacían terriblemente responsable con temor a quedar expuesto en los periódicos tal como amenazó tenebrosamente uno de los presentes consideré el asunto y al final dije que si el abogado me concedía una entrevista privada con el escribiente en su propia oficina la del abogado esa tarde haría lo posible por deshacerles de la molestia de la que se quejaban bien espero hayan disfrutado de esta pequeña parte que dividí en dos para terminar este libro de Bartleby el escribiente quedamos en una parte digamos interesante en cuanto Bartleby no quiere dejar el edificio del abogado y este pues decide irse de ahí mudar su oficina a otro edificio de Wall Street pero sin embargo Bartleby se queda en las instancias de ese edificio de ese piso y los nuevos residentes empiezan a quejarse de él pero con quien se quejan con el abogado y el abogado va a tener que estar ligado podemos hablarlo así escuetamente existencialmente a Bartleby ya que este el abogado era el único que sentía cierta empatía por este personaje oscuro opaco gris que es Bartleby los demás pues simplemente lo van a echar a un lado lo van a tratar de sacar del piso y no van a poder hasta que pues el abogado decide hacer algo radical eso lo veremos ya en en el desenlace de esta historia de este pequeño libro de Herman Melville entonces espero les haya gustado y los dejo con un pequeño poema que quisiera leerles y compartirles esta noche cuídense mucho un saludo especial no se olviden de llenarme el registro que les dejo enlazado en el grupo de whatsapp con este video con esta sesión y muy buenas noches espero que la pasen muy bien y sigan disfrutando de esta agradable lectura cuídense mucho y los dejo con el poema bueno el poema es de Aurelio Arturo un poeta colombiano cuyo nocturno se llama que noche de hojas suaves ahí les va que noche de hojas suaves y de sombras de hojas y de sombras de tus párpados la noche toda turba en ti tendida palpitante de aromas y de astros el aire besa el aire besa y vibra como un bronce en el límite lontano y el aliento en que fulgen las palabras desnuda pur todo cuerpo humano yo soy el que has querido piel sinuosa yo soy el que tus sueñas ojos llenos de esa sombra te nacen que boscajes abren y cierran párpados serenos que noche de recónditas y graves sombras de hojas sombras de tus párpados está en la tierra el grito mío ardiendo y quema tu silencio como un labio era una noche y una noche nada es pregona en sus cántigas el viento aún oigo tu anhelar tu germinar melódico y tu rumor de dátiles al viento y he de cantar en días derivantes por ondas de oro y en la noche abierta que enturbiará de ti mi pensamiento he de cantar con voz de sombra llena que noche de hojas suaves y de sombras de hojas y de sombras de tus párpados la noche toda turba en ti tendida palpitante de aromas y de astros de sombras y de sombras de sombras